buenos días buenas tardes buenas noches contando por ahí mi nombre es rami y ya saben a esta altura que en este canal me gusta hablar bastante de películas de series de comic books de animación y etcétera y bueno continuando ya con 2023 ya como verán ahí las fechas ya la parte final de este año tan rico tan bonito y tan alegre que nos ha dado la vida voy a comentarles una película más y es una película bien especial que tuvo cierta expectativa ya desde que salió su primer tráiler por su director más que nada que es rebel moon parte 1 a child of fire part one a chile el niña de fuego esta película salió en netflix el 22 de diciembre del 2023 y es dirigida producida y escrita por sacks snyder sacks bueno ahora con la parte sin spoiler primero voy a contar un poquito el trasfondo de la película y ya después vamos a pasar un poco la parte sin spoilers del filme y después ya aparte con spoilers con un poquito algunas cosas del plot y un poco de algunas situaciones que suceden alguna revelación para el final y todo lo demás para la ficha técnica vamos a decir que la película dura dos horas y diez minutos aproximadamente esto contando los créditos digo entonces háganse la idea que una película de dos horas de 120 minutos y algo particular que sucede con esta duración sacks snyder ya es un director que comentó bastante acá en el canal especialmente he hablado bastante con su versión de la snyder verse esta frase que se acuñó cuando sacks snyder se hizo cargo de man of steel en 2013 el reinicio de superman en el cine con batman versus superman down of justice en 2016 y supuestamente la liga de la justicia que él se bajó por problemas familiares y que recién en 2022 no 2021 fue salió su versión original de justice league una versión de cuatro horas que salió atrás de hbo max y tuvo alguna salida mínima en cine después posterior y bueno son una película de cuatro horas un corte 4 la versión definitiva sacks snyder es un director que ya lo se dedica mucho a hacer cine fantástico cine con zombies cine de terror cine ciencia ficción cine con superhéroes de todo tipo ha hecho snyder y acá originalmente este rebel moon y se estarán dando cuenta porque puse esa imagen de esta otra saga rebel moon y va a ser un guión para una nueva película de star wars de la guerra de las galaxias que esto sacks snyder se acercó a lucas film esto previo a la compra de disney de lucas film allá por el 2015 habrá sido por esa fecha esa fecha y sacks snyder se acercó a lucas film ofreciendo un guión un borrador de una historia de star wars con un contenido un poco más adulto a un buen de comillas un poquito más extremo más edgy max extrem disney a posterior y lucas film lo rechazaron a esto este proyecto es el proyecto durmió en los cajones de snyder y claro llegó este año ya 2023 ya para el 2022 entró en producción la película de del mundo que está salió directamente para netflix no salió no tiene salida en cine que tuvo en algunos festivales estrenó la película pero no tuvo no tiene salida de cine así que la pueden ver solamente en streaming en en cuevana fue una vez y esta filme va a tener una segunda parte porque como ven ahí el título se llama part one la parte segunda parte va a salir en abril del 2024 aparte de esto tiene cómic precuela y hay una idea también de hacer algunas cosas más con la supuesta franquicia quiere iniciar es nadie porque claro que voy a ganar esta imagen ya le voy a comentar un poco más de cosas vamos como ven muy lento vamos aclimatando un poco preparen su café preparan su cervecita su fernet su pan dulce si están ahí cerca época navideña su matecito vayan preparándolo porque esto va para las cosas jajaja Zack Snyder en declaraciones porque él es alguien que habla mucho Snyder es un tipo bastante locuaz no es un no es un directo que se guarde y no habla con nadie Snyder mencionó que esta rebel moon tenía contactos o links con otra película que sacó para netflix porque ya viene trabajando hace bastante tiempo ya con con netflix Snyder del 2021 cuando le produjeron army of the dead el ejército de los muertos que tiene review acá en este canal y se lo voy a linkear al final de este vídeo entonces dió entender como que están sucede en el mismo mundo las dos películas yo no se los puedo anticipar acá esto no va no va con el spoiler nada no tiene nada que ver esto continuan entonces entró en producción esta guión que hizo Snyder ya saben lo que es no guión y Zack Snyder saben cómo es la relación no es como argentina y los gobiernos no lo que conocemos entonces lo que pasó acá fue que Snyder tomó un poco lo que fue la inspiración de Akira Kurosawa de seven samurai los siete samurais y después viene el siete magnífico y todas estas después estas versiones que hizo hollywood de aquella película clásica de japonesa de Akira Kurosawa que después inspiró también a star wars como hidden fortress amén ustedes saben que star wars y josh lucas se inspiraron en muchísimas cosas no es una idea totalmente original pero le hizo funcionar obviamente por world building por cómo creó el mundo de star wars desde la primera película la segunda y la tercera y cómo se fue creando de a poco porque está acuérdense que al comienzo no sabía que leía y la y luke iban a ser hermanos no sabía nada de esto se fue desarrollando sobre la marcha bueno lo que hizo Snyder fue tratar un poco citó un poco en ese en ese contexto de los siete samurais estos siete guerreros que se unen para liberar un pueblo no un pueblo que está bajo el control de algo de o sea de criminales de dictadores de militares y todo lo demás y eso vale la idea de rebel moon nada más que una galaxia muy 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 lejana muy muy lejana de disney no entonces algún fanático le ha dicho uy que bueno te alejan de disney y toda esa cosa woke y progresista y las mujeres empoderadas y los hombres destruidos por el patriarcal para el feminismo vamos a ver esta versión es nadie una versión adulta edgy bueno esa película es pg-13 yo adentrado se las caigo se las tiro abajo es pg-13 no tiene no tiene el gore no tiene desnudos no tiene el lenguaje mal sonante no tiene nada la película es una película para familia es un contenido familiar su película marvelita del marvel cinematic universe casi no puede ser parte de de esta fase 4 de marvel en y claro esta película tiene un tema y ustedes saben lo que pasa con sac snyder y sus cortes originales sus metrajes es un director que filma mucho trabaja mucho snyder tiene mucho metraje warner y otras y otras productos le ando vía libre es un directo que no tiene muchos problemas que digamos filma filma y filma y filma y los presupuestos bueno vuelan por el aire como los cheques voladores y el tema que para esta película él tenía planeado un corte original de tres horas categoría r donde iba a incluir desnudos sangre con insultos y claro por alguna razón que habrá que ver qué pasó con netflix y con toda esta gente que está detrás de netflix todos estos tipos que estés arandos toda esta gente de un prontuario va a vivir importante que están en quiebra por cierto netflix vive 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 en deuda netflix no nunca está saneado y decidieron sacar primero el 22 de diciembre en netflix en su plataforma esta versión pg-13 dos horas recortada y después a posterior va a salir una versión tres horas categoría r en la propia streaming que entonces supongo va a ser entre esta película y la segunda nada más ahí seguramente va a salir en esa y también la segunda parte va a ser lo mismo entienden cómo va a la mano bien entonces yo les digo esto ya para arrancar esta la introducción esta introducción bien extensa le estoy haciendo si ustedes están haciendo una idea que vamos a ver una película bien extrema bien full o casi de esta de star wars by zach snyder yo les digo que se preparen a que no van a encontrar de eso van a encontrar una película maniatada versión descafeinada para comercial para tratar de vendérsela a público juvenil que no sé si va a funcionar porque acuérdense que army of the dead fue un fracaso hicieron un spin-off es no me acuerdo cómo se llama ahora que no tiene que ver es nadie la produjo nada más la dirigió a otro tipo dice en la película está ok pero es un rápido y furioso con un zombi que aparece en un sueño y se quedó ahí no hubo avance con ese universo y ahora pasó a esto a intentar hacer rebel moon porque ustedes saben que ya la la etapa de snagher en dc terminó bueno ya es hora ya de arrancar propiamente dicho con lo que es la película de rebel moon a child of fire el niño de fuego o la niña de fuego sería que como le dije recién sucede en una galaxia muy muy lejana no es una película de ciencia ficción de acción más que nada con una protagonista femenina y con un montón de protagonistas a la vuelta bien diversos algunos actores conocidos tal vez no los no los tengan muy vistos ustedes por por nombre tal vez los tengan más vistos por personaje es crane por ejemplo que está acá que es el villano no lo tengan no tienen visto de nombre pero lo reconocerán de deadpool también estuvo en battle angel alita bueno alita battle angel y estuvo también en juego de tronos fue dario naharis fue el primer dario y también lo curioso acá que está el segundo dario naharis es el otro actor que también es como el colega de la protagonista la protagonista de esta película es sofía butela sofía butela también no sé si la conocerán mucho es una bailarina es un ex dancer del de lo que es varios stage de de varias estrellas pop como madonna creo que tuvo a maré caray un montón de gente importante de del pop y de la música mundial es una bailarina y la contrataron por ejemplo en su momento para kingsman the secret service de matthew bound para hacer un papel de una chica que tiene unas algunas con unas cuchillas en los pies hace un montón de movimientos de baile y se ve bastante bien la chica le cambiaron el género porque en el cómic es un tipo el que peleaba con con exy después una aparición la momia este proyecto horrible fallido con tom cruz que de los pocos mis steps de tom cruz en este último tiempo horrible película una espantosa película y apareció en otros proyectos más también sufrió butela pero bueno que no es una actriz también muy muy prolífica hace un tiempo se lo había visto me acuerdo unas fotos con henry cavill con ben affleck con gal gadot y alguno especuló que iba a estar en el corte sac snyder quedó en la nada eso supuestamente haberse una reunión de de producción amigos no fui a butela es corey creo que es corey el nombre del personaje cora cora con k es la protagonista de la película es nuestra protagonista la luke skywalker la red skywalker que son todos skywalker en uno para ser una idea esta chica es una granjera está en un planeta que se asemeja mucho al nuestro como siempre pasa con star wars que ustedes ven en tatooine y se asemejaba mucho a lo que túnez lo que es el áfrica porque es egipto es una cosa muy 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 cercana a nosotros también los granjeros esta gente los padres los tíos de luke también eran como granjeros y tener una alguna fuente petroler petroler entonces te recuerdo un poquito a texas no tiene una cosa muy bueno se dan cuenta que star wars siempre a mí me gusta mucho sé que mucha gente ya la ven con malos a los ojos con mal olor a star wars hay casco una franquicia que siempre va a dejar su marca pero bueno la protagonista es sufria butela a la vuelta se está este tipo y yo le dije el dario nahari segundo que es un como un simp de ella es un es un beta es un tipo que está enamorado de ella pero bueno la ayuda está ahí con un pueblito que escucha mucha música gaélica mucho con una escultura muy irlandesa y mucha gente está vestida como estuvo en la época de los de los 30 40 esto es muy extraño el look que tiene la película ya les voy a contar un poquito más a medio paso de la reseña y se topan con que obviamente llega un conglomerado de unos militares que hay donde está eds crane que es el villano principal de la película que es este almirante cuál es el contexto de esto estamos en un futuro incierto donde el otro ahora rey y la reina y su hija murieron y ahí asumió un senador está dando cuenta la influencia de star wars acá este senador controla un poco lo que es todo el imperio se ha armado este imperio galáctico ya le voy a contar más detrás sobre esto porque y claramente parece que rige con mano y hierro entonces a muchos planetas los tienen bajo este yugo donde por ejemplo van y van y le roban recursos van y le roban comida van y si no colaboran les destruyen el planeta básicamente se los bombardean con los con los las flotas que tienen de aviones y de naves y ahí cae este conglomerado entonces va directamente hay una pelea y se arma toda esta especie de escape y ahí claro su fío butela que se revela contra esta gente después tiene que armar un equipo armar un equipo para combatir contra este tipo y contra estos soldados para combatir contra los los militares contra este este gobierno de facto y ahí están los rebeldes entonces se dan cuenta vamos a ver las influencias de star wars ahí ven un poquito algunos fotogramas acá a la izquierda ven un poquito lo que es la el diseño de producción los pres los personajes los actores hay actores conocidos ya les voy contando acá vamos a hacer un poquito por acá ahí la ven a su fío butela en su versión de luke sky walker mezclado con rey que es más rey sky walker que otra cosa acá atención y ustedes tienen pesadillas viendo la viendo los dientes de daisy ridley bueno acá lo van a ver seguro bien está ahí está el dario nájeri segundo que es el simp es un colega un amigo que está enamorado de ella que trata de ayudarla es un tipo común y corriente es un granjero al lado está charlie hannam charlie hannam es un actor inglés que mega para mí es tipo con talento tiene unas cuantas películas muy buenas como a mí me gusta mucho king arthur estuvo también bueno por ejemplo en esta de la ciudad perdida de zeta que es un peliculón peliculón esta vez de steve mcqueen creo que el director una gran película es un actor bien 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 conocido más o menos conocemos sons of anarchy no le digo también en el cine donde gentleman hace poco en el 2020 tiene aparición en diferentes películas pero ahí no siempre estuvo como a punto de y quedó ahí trabajando con guby richie y acá se suma como el han solo de la película es el han solo es un es un contrabandista de buen corazón que se une a ellos después encuentran un general de una vieja batalla un general de un afroamericano que es obviamente este actor es jimón honsú que esto acabo de descubrir hace un ratito que no es dijimón honsú es jimón jimón honsú no sé no se pronuncia la de detalle como como killian murphy igual jimón honsú es el este general que está un poco abandonado está como medio vagabundo y lo recupera bien que batalló en las guerras en las guerras anteriormente que hubo en estos planetas hay una asiática que es como una samurai que tiene dos sables que son una especie de dos katanas que se prenden fuego y se iluminan oh qué cardón de lo vi a esto es casi una chica que no habla es una mujer que no no dice una sola palabra casi que tiene un contrafondo trágico después que más hay otro un tipo que es como un conan el bárbaro que domina un grifo un pájaro gigante el tipo está todo el tiempo anda desnudo así ver tu rock que se llama el personaje y así se va armando el equipo armando este equipito de de tipos que van ayudándole a la chica a combatir esta gente bueno ahí la ven justamente a la samurai que como buena actriz asiática en hollywood no habla casi en la película muy bien es nadie genial vamos a seguir adelante con el tropo de que los actores asiáticos no tienen una sola palabra un tropo de hace 80 años de la época de los 60 50 bueno ahora por suerte se abrió yo siempre los defiendo los actores asiáticos son buenísimos todos los coreanos los japoneses son tremendos actores todos y ves como en las películas grandes de hollywood lo siguen como marginando no el que está de fondo y que hay un personaje que lamentablemente no tiene mucho peso en la historia es un narrador que es el que te cuenta un poquito al comienzo el trasfondo de la historia de dónde estamos situados qué es lo que ha pasado en el rey y todo esto es el señor sir ganador del oscar dos veces leyenda del cine anthony hopkins y como en transformer se prestó a estar acá un genio anthony hopkins genio total incorruptible un hombre que no podemos decirle nada haga lo que quiera se divierte es la voz de un androide que sería el arturito tripio de la película que es más un cachuzo se acuerdan del cachuzo que hacían la voz este el tipo este de hay que está en row one se acuerdan de alan tudyck se ve como el cachuzo de row one este el androide sale acá un androide bien bonito el diseño se nota que han puesto un actor moviéndose pues se mueve bien humano está bueno el diseño que tiene que tiene el robot sale muy poquito no tiene peso en la historia nada no tiene nada que hacer listo salió apenas un comida al comienzo y nada más bueno avanzando vamos a por acá a ver justamente este pájaro barra grifos sacado de harry potter esto está sacado harry potter pero acá hay mucho influencia obviamente está dando cuenta influencia de un montón de franquicias de libros y de aventuras de todo obviamente no solamente star wars todas las películas hay influencia obviamente de señor de los anillos de harry potter de dune obviamente que dune también fue influencia de star wars o sea como se retroalimentan y dune todavía está saliendo el año que viene de 2024 tiene la segunda parte de dune que posiblemente deriva en la tercera parte de dune que es lo que se espera porque frank herbert es una saga enorme de dune y bueno posiblemente venga algo con eso un poco un poco esto no del personaje este que no habla casi este conan este pseudo conan o john carter de marte no dice nada ahí está el robot no está en la persona que hace anthony hopkins buen papel tiene buena aparición buenos efectos se ve bien el diseño del robot no es un robo a star wars se ve bien y lamentablemente sale muy poquito no tiene peso en la historia para nada nada sale con los primeros 20 minutos de película bueno ya voy a pasar algo algunas cosas más por acá acá aquí va a estar ray fisher ray fisher ustedes dirán quién es ray fisher de qué está hablando este mucha cyborg fue el cyborg victor stone big stone de la liga de la justicia que tuvo un enorme escándalo pero por años del 2017 para acá un escándalo online en digamos en redes sociales contra job johns walter hamada james gunn se peleó con todo el mundo este muchacho porque según él lo discriminaron por su color de piel en la liga de la justicia de joss whedon lo discriminaron dejaron de lado bla 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 y bueno se metió con gente de warner todo el tiempo decía bueno todo el tiempo pedía justicia y bueno ahora zack snyder lo ha recuperado porque es un actor que no trabaja lo ha recuperado para dar un rol acá ya le voy a contar qué rol tiene y aparentemente lo están buscando todos son dos hermanos él y una chica que son los block acts de apellido son como dos tipos vadas son los rebeldes están buscando el imperio entonces van ellos a buscarlo para buscarse a jugar ok y ahí justamente viene el quiebre acá la historia pasando lo que es plot principalmente plot de la película la película se demora muchísimo en arrancar ustedes conocen el cine de snyder que yo creo que la mayoría también este vídeo sabrán habrán visto alguna película sea 300 damos de dead watchmen esta de gajul el sucker punch sabrán que snyder tiene un problema con la narrativa como cuenta sus historias un director no solamente saber poner la cámara saber hacer actuar a tus actores disponer todo lo que es el set diseño de producción los efectos visuales unir todo porque es un director de orquesta el que maneja la música cómo poner la música acá está por cierto tom hilkenberg joven 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 yankee excel hace la música acá y agua debe ser algún ratito a la música breve y snyder tiene problemas para narrar ustedes son fanáticos de snyder seguramente puede haber alguno bien este vídeo lo saben de fondo saben que es nadie es un tipo muy conceptualista le gusta sacar con ideas de no será de la de la de la biblia del del nuevo mandamiento de comer no sé de ayn rand y de cosas no sé del nazismo y de esto y de acá y de acá pero es un director que no sabe narrar sus propias historias tiene un grave problema este director que yo no creo no lo va a solucionar nunca más ya es así esto me lo déjelo como yo le dije hace poquito en un vídeo no me lo déjelo es un director que tiene un grave problema no sabe contar su historia no sabe narrar una historia como esta que cuando vean la película van a darse cuenta que la peli tiene un montón de subtrama y cosas pero que en la parte importante que debió funcionar que es la creación del universo de con este contexto que le da toda la historia a la vuelta es donde falla peor la peli la película es lenta tiene un plodding un ritmo bien plodding bien lento pausa cansino para ser una película de un tipo un viejo de un jubilado y uno ve esto va a sonar un poco ofrensivo uno de este año 2023 tuvimos una película como la de killers of the further moon de martin scorsese un actor un director que está cerca de los 90 años y ves el ritmo que tiene y ves el estilo que tiene la película y su nombre grande y tiene una forma de narrarte las historias todavía bien bien interesante para un público moderno como el lobo de wall street que es una película hiper divertida y esta película te das cuenta los problemas notables que tiene para narrar historias de snyder no sabe contar historias no saben enhebrar todas las subplots de una forma entretenida dinámica se nota los cortes acá y es un tema también siempre snyder marca de que en su momento warner le manipuló la película batman versus superman y obviamente la liga de la justicia que sacaron un corte nuevo o sea una versión nueva sin él y bueno que warner le había cortado esto cuando le parece que estaba bien que por tener presupuesto por cosas por cosas de historia porque tenía miedo por la repercusión que no había sido buena después de hombre de acero no fue buena muchachos déjense engañarse a sí mismo no fue buena después de hombre de acero mucha gente tuvo dudas después de esa película con muchas dudas sobre la dirección de la tele que desee y todas las recurrieron al botón rojo que trae a batman wonder woman dooms del ex luto la liga de la justicia sino ok también intervención del estudio entonces snyder siempre menciona esto que sus cortes sus películas siempre necesitan un tiempo extra watchman le pasó lo mismo zucker punch le pasó lo mismo entonces que él haya accedido a que netflix saque una versión como esta habla que él no puede quejarse ahora él accedió él está de acuerdo que sacan esta versión que claramente tiene problemas de baches de argumentales porque hay personajes que aparecen y desaparecen de la nada hay personas que no tienen ni diálogo casi este que yo les decía recién este conan hola hola asiática la samurai prácticamente no tienen desarrollo no dicen una sola palabra tienen 33 líneas de diálogo 4 la hija no tiene un desarrollo pero al final cuando pasa algo sí pero se justifica esto y decís bueno pero vamos a la siguiente set piece no vamos vamos a agarrarnos tiros no olvidamos ok el único persona que tiene desarrollo un poco acá es sufria butela que claro y acá les estoy mostrando un poquito algún backstory del personaje ya tenés pasar aparte de un spoiler no ya llegando a este punto vamos a dar parte con el spoiler primero con las dudas así ya les cuento un poquito más ya creo les estoy dando a entender que me parece la pena ok parte con el spoilers cuál es el trasfondo de sufria butela justamente su personaje su personaje era un soldado una soldado que había participado en las guerras previamente para el imperio a este imperio que se ha alzado en la galaxia entonces es una soldado que la dieron por muerta en un momento te muestro en un flashback que estuvo enamorada de alguien que murió desapareció la dieron por muerta y se fue se escapó escapó supuestamente ella cae en una nave cae de este planeta donde la la encuentra y la 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 acobijan este un granjero y su familia durante dos años está viviendo ahí se hace como querida empieza a creer a toda la gente ahí en el pueblo entonces pues se pone a defenderlo después después llega llega el equipo este el equipo militar de eds crane del almirante y estos soldados intentan abusar de una niña esta chica se sufre butela agarra el hache empieza a cortarlo sin sangre no se ve nada no hay nada de acción cruel acá nada entonces ahí recorde empieza a recordar de los flashbacks de que era la scar giver le dicen la que la cicatriz la que te mete cicatrices la que te corta no tiene un pelo cortito no una tomboy en esa época y claro la parte de lo que era el imperio esto me recordó un poquito a lo que fue originalmente han solo tan solo en lo que es la historia del personaje que el corso lo hicieron en la película de han solo que no había nadie así que se los cuento acá han antes de ser el contrabandista de corazón de oro y el héroe que todos conocemos era un intento soldado de lo que era la república era un soldado después desertó se fue y bueno ahí arrancó las aventuras que nosotros conocemos entonces acá un poco referencia a han solo también hay que decir algo también un tema el persona que sufría butela no tiene súper poderes si sabe pelear obviamente es perfecta peleando revolía tipos de 100 kilos por su por encima de su cabeza lo cual acá puedo no criticar tanto porque la vez claramente la actriz ha hecho bastante trabajo físico y le está enorme tiene una espalda enorme se ve más o menos creíble que la chica sepa pelear se haga como ruda y bueno lo dejamos pasar también yo que saben que un tropo también más moderno del cine que las mujeres tienen que son un palito y te revuelve un tipo gigante por el aire acá no pasa lo reglo lo dejo pasar entonces bueno te muestro un poco la culpa que tiene ella porque en su momento a esta condena ella era soldado la pusieron a cargo de la hija del rey y la reina este es un subplot que no va a ningún lado que yo calculo que algo van a decir en la secuela o te explicaré en la hora de tres el corte tres horas que está en el espacio de esta niña que al parecer puede curar y puede revivir animalitos y gente que muere hay momentos donde está esta niña la hija del rey que aparentemente muere de nuevo luego muere ella muere la madre y muere el padre no te lo muestran la muerte y ella puede dar vida o sea hay un pajarito que se muere entonces lo agarra en su manito y sale como una especie de de walt disney pictures sale un pajarito viviendo sale vivo listo no va a ningún lado el subplot de te lo cuentan así diciendo bueno entonces me parece que va a volver ese personaje en la sequel bien bueno así que bueno ahí les conté un poquito lo que es el trasfondo un poco de culpa que tiene el personaje de comer a cora es donde mueve un poco la historia y tiene otro nombre con ella soldado y otro nombre distinto no me acuerdo entonces bueno ahí después obviamente el imperio va de descubrir van a buscarla otra cosa escenas buenas de la película hay una escena buena que me gustó cómo está hecha la pelea más que nada los efectos visuales también que donde van un planeta que es un planeta como una como una fábrica una una minera alguna fundición alguna fábrica así bien bien oscura todo y van a buscar está a esta samurai que aparentemente tiene un trasfondo que le mataron los hijos no te lo cuentan así en diálogo porque nunca lo ves y tiene que batallar esta samurai contra una araña gigante que la ven ahí que es esta la que es una actriz que ya trabajó con snyder en varias películas ante zucker punch está ahí y está acá esta actriz y una araña es una araña humanoide y pelea con esta con esta samurai la pelea está buena está buena la pelea una araña se roba niños y roba como chicos y la y la samuray le termina matando le termina clavando con un montón de espaldas le corta las patas todo buenísima está muy buena esa escena bien piol me gustó es posiblemente la mejor escena de la peli la aparición está el jenna malón se llama que estuvo también en películas de nicolas windenreffen tuvo varias películas la actriz realmente conocía no no muy popular tampoco pero ha trabajado en snyder en otras oportunidades bueno avanzando cosas buenas de la peli vamos a pasar a las partes más ya para lo que es plot no lo que es más el plot final de la película las explosiones no que estaban esperando ustedes como como maneja snyder la acción de la película que es lo que mucha gente esperaba como este director que es muy reconocido por el tema de las secuencias de acción y de pelea y de grande elocuentes como iba a manejar esto la fotografía es típica de él no revisé esto no revisé realmente quién es el director de fotografía acá si en los efectos visuales los maneja de vuelta DJ Desjardins creo que es un artista de efectos visuales que ya trabajó con él en otras películas entonces los efectos visuales hay momentos muy raros acá como les mostré en la araña se ve bien hay otros momentos visuales que la película no está sólida en los cromas especialmente este es un mal endémico de Hollywood con los efectos visuales últimamente la parte cromática no los fondos si no conocen como el tema son los fondos o sea por ejemplo acá han filmado en exteriores en algún momento pero en sí hay muchos momentos de estar en un soundstage están como un set de filmación entonces para simular el fondo que no están ahí todo el tiempo en un fondo verde un fondo azul o verde o azul que se dice un croma y son postproducción se agrega a través de efectos por computadora digitales se pone el fondo, una montaña, una nave y todo acá se ve feo se ven feos los fondos muchachos y muchachas se ven muy feos los cromas no están trabajados bien los efectos visuales y llama la atención porque Snyder es alguien que se fija mucho en esto es un director que viene de dirigir videoclips entonces uno ve este y dice bueno se te va a escapar la tortuga otro tema la fotografía es la fotografía que vos esperás la gama de colores que él usa siempre este gama de colores que es como naranja amarronado con azules naranjas así toda la película es igual en sepia, sepia, sepia no hay colores distintos todo apagado, un filtro toda la película igual termina cansando pero bueno es lo que uno entiende al ver esta película de él sabes que va a ser así entonces yo también me tengo que hacer cargo y decir bueno sabes que va a ser así no va a cambiar del día de la noche a la mañana si hay que decir otro tema ¿cómo usa la cámara acá? en Armios de Dead y en el metraje nuevo que filmó para la Liga de la Justicia que fue espantoso horrendo entonces yo de acuerdo a hacer mi reseña que hice en vivo de la Liga de la Justicia de Zack el metraje nuevo que filmó fue espantoso y después cuando hizo Armios de Dead que usó un lente nuevo una cámara nueva para filmar con primeros planos los actores y los fondos difuminados fue horrible lo que hizo experimentó de alguna forma no sé por qué con lentes nuevos no sé por qué lo hizo acá no tiene como un look más más de las películas de él más de estilo Sucker Punch tiene un look más de estilo Batman vs Superman ese look tiene la peli pero al tener tanto efecto visual y tantos viajes por mundos porque acá algo que hay que destacarle un poquito a la película es que el propio Snyder Snyder dijo que a él le gustaba Star Wars que es fanático pero que a él siempre le pareció gracioso que la guerra de las galaxias siempre tuviera bases de planeta Tatooine el planeta este de con arena y tierra y todo lo demás entonces acá experimenta un poquito va de otro planeta otro planeta pero no te cuenta mucho el contexto tampoco no tiene tiempo la película porque está cortada está como reducido el metraje entonces no fluye bien la historia y el world building que les dije recién al comienzo de la reseña es un desastre acá no te logra entusiasmar por nada de lo que ves vos decís vos podés ver esta película te van a dar ganas de comprar la figura de acción de de Kora de la Samurai del robot posiblemente de este androide que hace Anthony Hopkins está bonito está bien hecho pero no te entusiasma la película y es el gran problema acá porque Netflix seguramente habrá buscado una franquicia nueva para que entusiasme al público y se siga suscribiendo que mantenga ese precio astronómicamente impagable que son los streamings hoy en día entonces bueno hay un poquito de lo que son los fotogramas de la película la típica clásica de Snyder hay momentos por ejemplo bombardean un planeta van a matar un rey por ejemplo que les da cobijo a estos guerreros que es un rey que está como que tiene un diseño así como una criatura que hay algo que no me gustó también en la peli que es muy del Star Wars moderno esta película es muy graciosa esta película supuestamente está hecha como para decir para contrarrestar con el Star Wars horrible que hizo Disney que fue una de las peores en regreso de una franquicia posiblemente de la historia del cine y esta película también repite errores ustedes ven acá de los planetas donde van que creo que son como 3 o 4 planetas van acá y no se ven casi criaturas son casi todos humanos humanoides porque por ejemplo está Ray Fisher con su hermana y tiene un montón de guerreros a la vuelta y son todos humanos todos no hay alienígenas en la resistencia en el propio grupo de esta Cora no hay alienígenas tampoco técnicamente son todos humanos los que están con ellos en teoría entonces me parece poco atractivo te das cuenta que también tiene esa cosa de Netflix esta cosa abaratada de película B que tiene todas las producciones de Netflix que pueden invertir 800 millones pero las películas se ven baratas el look que tienen las películas de Netflix no sé el ¿cómo sería esto? el render los renders no sé cómo explicarlo pero siempre tiene un look vos te das cuenta que estás viendo una película y te das cuenta que es de Netflix una serie y te das cuenta que son de ellos los frames tal vez por segundo que tienen cómo filman las cámaras que tienen no sé lo explicar bueno vamos a avanzar un poquito ya para la parte cerrando que es la parte de la conclusión la conclusión que es lo que pasa acá obviamente después de todas estas batallas que hay en el medio al final se encuentran en una base porque ellos quieren atacar esta nave principal que es donde está el almirante mientras el almirante los va persiguiendo también ¿cuál es la revelación acá? Charlie Hannam es un traidor los traiciona los vende hace la gran Lando Carl Lerisian la gran Lando o sea acá los vende al imperio el imperio va y los ataca los atrapa como una especie fue muy raro esto hay como unas robots estilo araña salen y salen con una camilla y te atrapa y te agarra muy al estilo carbonita me recuerdo un poco lo que hace Boba Fett con Han Solo que acá en un momento le dice el almirante bueno duérmalo todos los llevamos no los quieren matar salvo a Cora a Cora si le quieren matar entonces en un momento te revelan esto que Charlie Hannam es el traidor no te dice mucho por qué no hay mucha motivación acá bueno supuestamente por dinero y porque dice que el imperio en su momento arrasaron con su planeta pero va a decir pero por qué se pone del lado de ellos un poco un poco raro la cuestión es que al final cuando lo pone al Simp al otro tipo al otro Dario lo pone como como le explico esto esta araña metálica tiene esta como camilla que los tiene agarrados y la parte trasera en la nuca los matan usando como un taladro en la nuca que eso ya lo hacen en la película muy al estilo cuando le usan esta sección de interrogatorio que hacen con Leia en la primera película que no sabes bien como la interrogan posiblemente la están torturando bueno y acá lo obligan a este Dario 1 al Dario 2 sería lo obligan que ponga el taladro en la nuca de la chica de la protagonista como diciéndole bueno ahora ejecutala sé que estás enamorado de ella pero ejecutala le dice Charlie Hannam y lo que hace el tipo es una cosa bien rápida saca el taladro se lo pone en el cuello a Charlie Hannam y le dispara y lo mata listo se murió no se ve el cuerpo pero lo dispara y lo mata bueno y ahí se libera Cora y ahí se liberan todos y empiezan a pelear todavía una gran pelea explosiones quilombo quilombo por todos lados pum pum pim pam pum el tema es que claro después está Ray Fisher Ray Fisher después vemos que hay muertos algunos de sus pilotos también mueren un poco en el traje de la pelea se sacrifica el Ray Fisher se tira arriba de lo que es el piloto que maneja la nave principal lo agarran a tiros a Ray Fisher y Ray Fisher lo clava al piloto y la nave cae y empieza como a girar como Rogue One se empieza a caer así y se muere Ray Fisher dura apenas unos minutos en pantalla así que fue debut y despedida de Ray un amigo lo trajo para morirse bueno y ahí viene la gran batalla final después hay un gran duelo entre Cora y Ed Scrain el villano bueno ahí les voy a mostrar algo más a mí de algo les digo esto el villano es pésimo Ed Scrain no ayuda nada en la película se parece mucho a Oppenheimer no sé por qué lo veo acá es para el de Kill and Murphy bueno está con una corbatita pelea con un bastón lo cual es llamativo porque en un momento ves que tiene una cartuchera en la cintura y uno dice pero no debe tener el arma ahí no tiene arma no usa arma Ed Scrain pelea con un bastón y está peleando con Cora y Cora obviamente lo domina un poco físicamente ves que sabe artes marciales sabe pelear usa metrallador usa blasters pelea con una torre y al final lo termina derrotando Cora y se cae el tipo se cae el vacío y supuestamente se muere y ahí termina la historia básicamente vuelve a la aldea está todo bien y ahí está el robot el de Anthony Hopkins mirando así de lo lejos así como diciendo bueno han vuelto y así termina la historia principal brevemente así rápido se los conté digamos todos los otros personajes quedan vivos lo que es la samurai el el como es este Conan queda vivo y queda vivo una chica que es una asistente una amiga de Ray Fisher la hermana no la vemos acá la hermana de Ray Fisher no está acá no sé qué pasó el personaje desapareció como todos tantos personajes acá y tengo entendido que la actriz que pusieron ahí que es la que queda en el grupo final porque parece que va a ser la protagonista de la segunda parte es una actriz no binario un actor no binario bueno no me lo dejen bien entonces ese es lo principal terminan derrotándolo al imperio técnicamente acá es decir pero ese era el imperio no como es la revelación acá el final de la película te dice te muestran que Ed Scrain no está muerto se lo llevan a una a una parte donde hay médicos donde hay androides que están trabajando luego el cuerpo tratando de revivirlo y lo hacen como atravesar un portal a algún lugar que yo entendí que es como la nada sería como otro plano de existencial esto fue muy raro me interesó me gustó ese toque visual que tiene donde se encuentra con este tipo que es Balisarius Balisarius creo que es el regente es el líder se ve con el emperador Palpatine es el senador que ascendió el poder y la revelación acá es que este tipo es el padre de nuestra protagonista es el padre y tiene como un poder muy raro él lo trae a Ed Scrain y está como un hielo está como si estuviera en el medio del polo norte como el hielo así que está a punto de quebrarse abajo y vemos hay criaturas abajo el tipo tiene un bastón también y lo choca el Balsarius este lo choca así y sale como una energía y uno dice ¿qué es esto? y al final bueno vuelve lo traen de vuelta a la vida a Ed Scrain y de revivo fuera Darth Vader son referencias claramente a Anakin Skywalker en el episodio 3 cuando está todo destruido quemado y le empiezan a poner todas las partes robóticas pero te demuestran acá que el villano tiene partes robóticas es un cyborg el tipo ahí uno dice ¿será esa la conexión con Armas of the Dead? si ustedes recuerdan había un zombie y tenía una parte metálica no lo sé no lo sé muy agarró los peines ahí junto a lo que les puse acá a la izquierda es la imagen de los reyes y la reina que murieron fueron traicionados y los mataron muy estilo Juego de Tronos cuando pasó lo del rey que era Jon Arryn que era el mano derecha ¿se acuerdan? el rey que se había muerto el rey anterior el Targaryen que lo había matado el Kingslayer que era Jaime Lannister bueno una cosa así pasa acá bueno yo tengo mi teoría que la hija la que tiene poder el revivo de gente está viva esa es mi teoría y ¿qué más pasa acá antes de cerrar? básicamente eso que el villano es este que está ahí acá en la película está Carrie Elves por ejemplo actores que aparecen acá no hay otro cameo que yo recuerde después bueno la película tiene su momento así interesante pero medio la verdad que no me entusiasmó mucho así que me parece vamos a ir ya a la parte final vamos a ver las conclusiones me parece ya a ver vamos a sacar acá vamos a ir a las acá justamente bueno ahí está justamente en una parte del rey el rey y la todas las conclusiones de Rebel Moon ahí lo ven justamente a Sofía Butela conclusiones de Rebel Moon A Child of Fire parte 1 este grupo de héroes el grupo de rebeldes que pelean contra la injusticia y bueno las buenas costumbres ¿qué me pareció la peli? cuando se me han dado cuenta se me han visto mi reseña completa no me gustó la peli no me decepcionó yo el trailer cuando lo vi me pareció un menjunje de cosas un merengue de un montón de cosas que no tienen mucho sentido y te das cuenta que era mucho es muy derivativo y muy repetitivo con otras cosas ya las has visto en otro lado ya las has visto y esto es bien particular porque Star Wars como franquicia para el cine para el fanático del cine viejo que veía los seriales de Buck Rogers o veía las películas de no sé Akira Kurosawa o veía los westerns ya me lo ha dicho en su momento ah esto ya lo he visto Star Wars es una space opera pero con western y con cowboys con filosofía oriental y con espada pero claro vos te maravillabas y te metías en la historia porque te metías justamente en el mundo George Lucas fue un visionario real es un visionario vio el futuro del cine vio el futuro de la industria vio el futuro de la historia de las historias de aventuras de cómo tener todos estos personajes de diferentes diferentes épocas diferentes modas ¿no? ropa de otra época ropa de todo tipo de cultura la cultura hindú todas estas cosas que hay en Star Wars y Rebel Moon es como una copia barata de eso es una copia no es una historia original ese es el gran problema que tiene esta película y acá muestra mucho que Zack Snyder es un director que está en decadencia y esto lo va a dolar a mucha gente y posiblemente a algunos se va a estar enojando en este momento es un director decadente ha caído en desgracia para mucha gente a mucha gente le gusta le encanta el corte de 4 horas de Zack Snyder de la Liga de la Justicia pero uno puede pensar que ese corte original lo había filmado en 2016 y 2017 lo filmó hace muchísimo tiempo de Zack hasta acá de esa época para acá lamentablemente con el fallecimiento de su hija y todo lo demás que es un otro tema Zack había decaído como cineasta porque mucha gente se lo rescata a Snyder por su parte visual por sus clips por sus videoclips que hacen Watchmen algunas partes visuales de acción de Hombre de Acero algunas cosas de Batman vs Superman que a mí me parece un desastre la película pero bueno hay cosas visualmente rescatables la música también que bueno le voy a decir un pequeño detallito Yankee Excel también recupera muchos temas de la Liga de la Justicia acá es un recauchutaje de temas viejos lo que te muestra Rebel Moon es que es un director que está en caída libre ya no tiene las ideas de antes ya no tiene la visión de antes ya no tiene la veía una película antes de él y te dejaba algo y acá lo que hace este tipo y ya sabes no lo nombro en toda la película en toda la reseña abusa de la slow motion de la cámara lenta abusa pero por escenas que no hace falta hay un momento donde hay un personaje que está girando la cabeza pero no esquivando una bala está girando la cabeza para mirar algo para abajo está mirando al piso y le ponen cámara lenta y van a decir pero me está tomando el pelo este muchacho entonces esto es una grave es un ejemplo testigo de esta película este intento de franquicia que no sé qué van a hacer con esto que obviamente veré la segunda parte para cerrar la historia porque si no para qué vamos a ver una cosa a la mitad ves un director que está en caída libre ya no tiene las ideas de antes posiblemente ha sido por temas personales que ya no está como antes del tipo se lo defiende mucho en internet pero ya saben cómo es la historia ya saben cómo es la historia hay mucha gente que lo defiende y ni siquiera sabe lo que está defendiendo y me parece que también ese paso de Netflix que tiene ahora lo mandó al descenso porque es un tipo que hacía películas para cine hacía películas para Warner y lo mandaron al descenso que es Netflix que es el estercolero de un montón de directores que la verdad que van ahí a hacer películas feas todas o sea no sé cómo explicarlo se ve muy duro con la peli posiblemente alguno le entretenga algunas partes de acción está bien yo les conté acá en la reseña les conté algunas cositas que me gustan de la peli algunas cosas que están buenas pero la película en sí no funciona porque no funciona el contexto de que te quede presentar los actores hacen lo que pueden hacen lo que pueden y yo creo que los actores son los que menos tienen culpa acá Sofía Butela que es una actriz que no es protagonista nunca y acá es un trabajo ok la chica trata de ponerle emoción a su papel a su personaje pero sabes que es como un derivativo de Rey Skywalker es como una look femenina y siempre tiene que ser como la chica que está como en brooding y haciendo caras como sufriendo pero no conectas tampoco tanto con ella todavía porque es un personaje que no sabes bien a dónde va cuál es esto qué es la revelación de este personaje pero no tiene poder esta chica qué va a ser ella la reina final porque creo que Dante de acá tiene un linaje no sé acá el resto de los actores sale muy poquito también Jimon Honsu sale poco un par de líneas obviamente están todos gigantes acá están todos mamados todos enormes han hecho un trabajo enorme en el gimnasio pero bueno la historia no se trabajó mucho parece la historia que es lo más barato posiblemente no trabajó mucho Snyder Snyder trabaja con dos guionistas acá pero es la idea de él y el screenplay entonces es culpable él acá él es culpable o sea Charlie Hunnam es el mejorcito de los actores acá no me querí mucho del tema de los actores Charlie Hunnam está ok el resto de los actores no figura en ninguno Ed Scraib es horrible el villano villano de la película es pésimo pésimo no tiene presencia no tiene sentido cómo se mueve el villano por qué no va armado no tiene una armadura el tipo encima va con un saquito ah no porque hay que hacer una referencia que es un nachi bueno no me jodan Hugo Boss tiene mejores trajes que esta cosa no sé honestamente no me gustó la película y yo espero que entiendan más o menos mis puntos mis puntos como argumentos porque yo estoy argumentando obviamente ustedes saben si ya siguieran acá el canal anteriormente saben que Snyder no es santo de mi devoción no me gusta el cine que hace pero hay películas que me han gustado hay películas que sí las puedo separar digo son entretenidas tienen buenos visuales estamos The Dead 300 Hombres de Acero tienen sus cosas buenas indudablemente el corte de 4 horas sabrán si vieron mi reseña en vivo sabrán que me gustó tiene momentos épicos la película increíble pero el resto del cine que ha hecho no no y Watchmen también me parece que una película también tiene problemas no sé la verdad honestamente no sé Joveno no me gustó la película y yo creo que no no sé yo creo que incluso le ha ido mal con la crítica aparentemente el público les gusta saben que hoy en día los de internet roten tomatoes esta cosa está muy agarró de los pelos no saben bien si es real si hay cosas compradas saben que hay una noticia salió hace un tiempo de que se compraban reseñas por 30 dólares apenas bueno acá sería una millonada denme 30 dólares denme 30 dólares del mundo bueno pero bueno la película no me gustó lamentablemente y yo creo que debí entender por qué no me gustó no es una cosa de hater saben que a veces se me va un poco la cadena pero más que nada le estoy explicando por qué no me gustó técnicamente la película se ve apenas la película barata parece una película de poco presupuesto muy chiquitita te muestra algunos mundos pero no te los desarrolla personajes que entran y salen no tienen desarrollo aparece uno y dice ah por qué me tiene que interesar la chica la hija del rey bueno porque sí ok así bueno mi calificación para rebel moon part one a child of fire del señor Zack Snyder que lo vamos a tener seguramente en 2024 con su secuela y con sus nuevos cortes de estas dos películas es un 4 puntos no me gusta me parece malo la película lamentablemente no la mato como verán no baja de ahí no es un 2 la película nada a creer yo como puedo explicar esto se agradece que haya propuestas de sci-fi por lo menos grandes en streaming generalmente las películas de sci-fi no son de gran presupuesto no son no son no son ambiciosas y bueno acá ves una que intenta hacerlo pero se cae por su propio peso así bueno ahí está esa fue mi calificación de rebel moon vamos a sacar acá y vamos a cerrar como siempre like si te gustó este video me gusta si te gustó este review si estás viendo este canal por primera vez te invito a que te suscribas y actives la campana donaciones paypal mercado pago clicando en los anuncios viendo el video completo podés hacer super sticker todo lo que es donaciones también podés pedir alguna reseña especial alguna opinión especial yo la voy a ir preparando y lo voy a subir tarde o temprano sale todo acá cumplo todas las deudas no como algún presidente que está actualmente que seguramente bueno oye preparando el helicóptero no el lobo del aire así que bueno los esperamos seguramente en el próximo video ojalá les haya gustado la reseña la hayan disfrutado la voy a estar estrenando en vivo así la podemos ver todos juntos acá la podemos comentar acá en el canal así que bueno los espero también en los comentarios abajo que les pareció la película que les parece el cine Zack Snyder a donde va este director me parece que ya después de DC hay que ver a donde va él que es lo que quiere hacer porque me parece que sacaba una época grande para él porque se volvió mega popular con DC manejando las mejores personajes del mundo y bueno no le fue tan bien como todo el mundo dice y ahora está en una nueva etapa y bueno y no está pegándola ¿por qué será? ¿será por alguna cosa personal de él? ¿será porque ya no está con las ganas de antes? no sé está la historia de siempre es un gran visualizador de ideas pero no sabe contarlas y es casi es gravísimo para ver imágenes sola y bueno pero bueno qué sé yo hacer películas por lo menos son atractivas para la discusión online la discusión esta de hablar un poquito de películas está bueno hablar un poco de cine me parece que y hay que decir para cerrar esto es lo último para cerrar destaco que Zack Snyder se haga un cine de autor básicamente es un cine de autor lo que hace Snyder le puede gustar o no vos podés ser mega fanático o mega hater pero no podés negar que es un tipo que tiene una visión especial una visión muy particular de la vida de las historias que adapta de las ideologías que adapta también la película por cierto la película tiene cosas progresistas también obviamente es Netflix pero es interesante ver esto que hoy en día es un director que es un director que tiene su visión su voz muy personal pero bueno no es de las buenas por ahí no me gusta a mí y a mucha gente son fanáticos y lo entienden así que bueno listo nos vemos la próxima muchachos así que arrivederci buenos días buenas tardes buenas noches nos vemos la próxima vamos a subir la música por acá la música lúgubre y nos vemos la próxima hasta la vista chau chau chau